y nos quedamos ya ni nazarillo hablando de este nuevo gremio que ha surgido no aquí fuera de aquí es una tendencia fabulosa de jóvenes blogueras de moda fashion bloggers al igual que como han ido creciendo aquí también el mundo de los estilistas entonces han tenido muchas críticas y otros les amamos que tú opinas bueno yo te voy a decir algo los estilistas los estilistas como le dicen en miami y en eeuu méxico y todo o sea que eso no hay aquí eso es de todas las que vivan los estilistas porque realmente yo tengo un grupo de estilista que sin ellos yo no vistiera toda estoy hablando primero del internacional sin ellos no vistiera a toda esa figura famosa son ellos el contacto ellos son el contacto que tienen con los artistas ellos ven tu producto me llaman por ejemplo ahora para lo latín vivo mía janina yo quiero una de las estilistas más famosas que yo quiero que tú me mande la colección tuya dominicana moda ya yo se la mandé yo escoge quiero este tiente que pasa yo me voy a miami ahora el 30 y se lo llevo porque son para figuras súper conocidas entonces lo mismo pasa aquí el estilista vino a simplificar el trabajo del diseñador siempre y cuando sea un estilista que sea ahí sí yo diría minimalista porque aunque lo mío es un súper tú mucho el estilismo mío debe de ser como el que interés que me hace el estilismo limpio por ejemplo ahora la colección de ahora todo el maquillaje nada de maquillaje casi boquita rose rose gold bien nítido sea nada de que de muchas rayas de inmune mucho humo el protagonista en tu caso tu marca el vestido es el protagonista nada de arete como el año pasado que por eso la colección gustó tanto nada de arete nada de asesorio las manos los zapatos play todo limpio entonces qué pasa con eso el estilista viene a simplificando el estilista viene a hacer el trabajo porque el diseñador no puede con tantas cosas entonces por ejemplo yo tengo una serie de estilistas que son fabulosos que lo quiero a todos porque realmente tú le confía y llaman me llaman y me dicen mira janina yo quiero que tú me vistas a fulana vamos a suponer a ingrid a pamela a maria cera por ejemplo yo trabajo mucho con da wilda trabajo con con cater que es el que yo digo que él y como el hijo mío el que me hace todo mi show de dominicana es genial si es espectacular por ejemplo tengo a radame tengo a da wilda tengo a ridin pantalón también que ha trabajado conmigo en dominicana moda también excelente y ahí o sea muchos más o sea está a neuremo negro que está ahora en españa o sea son son una serie de estilista josé lo franjul que que son como unos seis o siete pero son excelentes o sea ellos hacen lía pellerano también está está y les también entonces ese grupo uno le simplifica lo que uno está haciendo porque son personas que hacen su trabajo nítido finos y que tú le confías tus piezas porque tú entiendes que ellos saben por qué quieren tus piezas para equis artista o equis figura lógicamente yo tengo que ver el estilismo que van a hacer tú ves claro por ejemplo eso es una se reúna mira te voy a hacer este listo estilismo viene por ejemplo vamos a suponer lourdes stefan viene de miami eso fue con claudia azuleta miami viene cristian el de los ángeles que vistió a que se fue un traje de los más criticados y alabados a la vez que fue el que yo vestía clarisa molina el grandote tipo jambatista valley que era después a la semana salió jambatista con los mismos faldones todo el mundo pero que yo sea increíble porque es así entonces porque ven la cosa que al que hablamos de la fashion blog esa es una manera también no todas pero es una manera de promocionar su marca hay muchas fashion blogger muy buena muy fina que se manejan muy adecuadamente y le dan yo diría que el feeling a la a nuestra ropa entonces yo puedo trabajar con dos o tres fashion blog no voy a nombrar todas pero no exacto no para que no se me pongan bravas pero realmente yo encuentro que la fashion blog blogger también hace su papel en el diseñador o sea que cada uno tiene su rol y nadie está destituyendo a nadie yo encuentro que al contrario de lo que dicen los otros a mí me ha dado resultado de que de que realmente yo vendo por ahí o sea se vende totalmente por ejemplo hay una fashion blogger helen blandino por ejemplo en parís ahora helen es como quien dice un ícono ya aquí entonces helen ahora en parís se pone un traje mío qué gracia tiene para todo por ejemplo viene la winda también excelente o sea hay una hora carter también que se ven finísima o sea son personas que te les suman que te suman entiendo sea son finas hablemos de los relevo que ese es otro tema de que a veces el diseñador establecido piensa o sea que tú piensas en cuanto a los jóvenes talento por ejemplo en dominicana moda los emergentes a veces han sido de las colegias de los shows más exitosos muchachos jóvenes que hemos visto en dominicana moda que uno ya quiere ver qué trae porque es la juventud que viene con lo nuevo pero te sientes tú amenazada por esos jóvenes o como tú ves el tema de no vamos a decir el relevo pero tienen que subir figuras no yo digo que no al contrario porque por ejemplo uno tiene que compararse como ningún diseñador es mayor por ejemplo digo yo cuando hay talento por ejemplo carolina jrera qué edad tiene carolina óscar de la renta murió siendo diseñador de los más famosos y anniversario también o sea si tú te pones a ver todos los diseñadores famosos dolce gabbana es uno de los más jovencitos pero tiene cincuenta y tantos años dominico y el y el campo para eso hay campo para todos que pasa que lo que yo te dije anteriormente no encuentro que los jóvenes talento estén haciendo un trabajo que lo vaya a ser como para que que lo vayan a subir no encuentre y me tienes preocupada porque lo dije los otros días en un foro que estábamos hablando varios diseñadores no están haciendo el esfuerzo suficiente solamente se conforman con dominicana moda una vez al año y hay muchos diseñadores consagrados que hacen un desfile y se olvidan de eso y guardan las ropas adonde en su casa pues tienen unas colecciones de 17 mil vestidos y no la sacan a la luz pública no obligados tienen que tener una tienda como esta eso no es así para yo poner una tienda como esta tuve que escalón a escalón ir subiendo porque eso no es así ya el momento mío era este entonces ahí gracias a dios tengo la tienda que puede decir que hay algunos que dicen no porque tú tienes una tienda no yo no hay oportunidad que construir esta carrera son 30 y 37 años y esto que conté que empecé jovencita que quede claro yo empecé a mí me salieron los dientes aquí a 17 años maestra eso que es bueno que lo hablemos porque también él tú ha recorrido un camino difícil y tú sabes que tú eres trabajólica lo que hablábamos que cuál ha sido el precio que ha pagado tu esposo y tus hijos que tiene tres hijos dos arquitectos y una diseñadora gabriela carla y el varón que no conozco antonio manuel que sé que te llenan de orgullo y gracias a dios salieron buenísimos gracias a dios un esposo que te ha apoyado pero el precio bueno mi esposo fue el que me hizo esto ahora mismo se lo agradezco públicamente mi hija fue la arquitecta y mi hijo antonio que es arquitecto también y gabi y yo somos la cabeza de lo que es el diseño aquí estamos ahora mismo que yo digo que dios le pone a todo en su camino toda quizá la hay veces que yo llegaba porque verdad ellos han sufrido mucho y mi marido también de que yo llegaba a las 11 de la noche y lo que llegaba era cansar que se yo que a mira que vamos por el restaurante ay estoy cansada mira mami que que se yo que hay que no bueno entonces pero dios pone todo en su sitio y ha hecho que esta tienda una a la familia hay que ganarán a todo el mundo aquí unido carla de la ministra dora antonino también o sea es un equipo de familia y tanto ha sido y como mi esposo fue el rol de tu esposo cuál ha sido mi esposo dijo janina tú te tienes que ir donde tú talla yo no soy ambiciosa o sea yo soy ambiciosa con mi marca pero a mí yo hubiera dado lo mismo estar en el localcito que tenía que era un localcito era chiquitito pero era lindísimo y yo digo que dios nunca se me olvida los pastores barco y aroide y su esposa un día me dijeron allá que dios le habla entonces yo me dijeron hace siete meses me di yo ni soñaba venir o sea mugame me dijeron tú te vas de aquí y es un local muy lindo y grande entonces en día para ahora antes de ayer vinieron me dijeron esto no se queda aquí se va para europa ahora dios bueno amén porque es así que venga todo yo lo que le pido a dios la salud y que siga la unión que es lo que te digo que ahora con la familia yo me quedé pensando yo señores pero esto es dios que no no ha puesto a que no veamos todo salimos con un proyecto y había veces que yo no se me pasaban 10 y 15 días y no iba a almorzar al mediodía el marido mío tú sabes cómo es peleando pero él dijo ya es tiempo de que tú tú sabes lo que eres tú vistiendo todo ese celebrity y tú estás aquí chiquita yo no mía a mí es lo mismo porque para mí se hace lo mismo trabajo en unos grandes que muy chiquito pero me he dado cuenta que realmente con la conversación de diferentes personalidades y cosas que es verdad o sea ya te visita yuri ya me sabe ya yo tengo un sitio bonito que tú me no es y que como te digo es que con paronería como digo yo que es una palabra pero realmente yo le doy gracias a él que se bajó y hizo todo que el ingeniero civil entre él y mi hija y es una unión bien buena o sea hemos hecho una química realmente porque ahora no vemos todos los días a toda hora del día hay veces que me dice vete a comer que te voy a poner mala entonces me tengo que ir obligado con él aunque vuelva pero realmente han sufrido porque ha pagado su precio no no te veo mami desde hace dos días pero es que yo entonces y entonces cuál fue el quid del asunto cuál fue el balance que hizo que en medio de tanto tanto trabajo y tanto por tener que estar lejos de la familia tus hijos salieran tres estrellas como seres humanos y como profesionales y que tu matrimonio se estable exactamente como lo logras eso es Dios que lo logra realmente eso es solamente Dios no me explico pero es Dios porque o sea yo soy una persona de mi casa no salgo por ejemplo es difícil que yo vaya a un costel casi nunca y de mi casa al trabajo como dice el refrán o sea yo voy a mi casa hago lo que tengo que hacer pero hay un momento en la mañana que nos reunimos en el cuarto y hablamos y discutimos peleamos muchísimo todo o sea pero es como te digo una unión que haya realmente y eso es Dios que lo logra y por ejemplo no ha habido ni un sí ni un no nunca o sea de que de que de que me voy porque tú estás las 24 horas trabajando lo dice pero no lo hace el otro día estábamos tú y yo juntas en el coctel de leones lirio y para dominicana moda también en los preparativos que ustedes comenzaron juntos que lo contó ahí con mucho con mucho cariño y yo tuvimos la el centro del diseño ya ni nazar que tuvimos una escuela por nueve años y yo quiero muchísimo león para mí y mi hermano y públicamente me siento orgullosa de él porque hay una persona igual que yo fajadora que no descans queremos león y quiero y quiero soltarlo a él públicamente a que no no se canse o sea tiene que seguir que dijo unas palabras que no me gustan tiene que seguir yo te iba a decir que él dijo delante de ti de mí de la prensa y eso ha salido a la ley pública porque se malinterpretó eso pero se entendió como si leonel no hubiese querido decir que posiblemente porque tampoco lo aseguró quizás pudiera ser que este fuera su última aparición en dominicana moda y obviamente a uno se le encogió el corazón porque uno pensó cuidado si leonel está pensando en retirarse pero no es que tú le quieres decir los amigos nosotros yo le dije a él después que se acabó lo que tú le hablo bellísimo hablo ahí en un verbo increíble solo dio le da esa palabra una una divinidad y le dije que no podía o sea eso no es así porque yo no no puede o sea como yo digo el sol sale todos los días y quizá hay un día que está nublado pero al otro día sale el sol entonces él tiene porque tiene un talento increíble y de los pocos bajaderos que hay aquí en este país yo digo de los pocos porque casi no hay y tiene un público y tiene un público entonces de madres hijas él no puede dejar la plaza porque tú y yo somos más jóvenes podemos ser hijos de carolina jerez que tú no te puedes retirar oíste yo vamos a hablar después y nada de no le preste atención a todo lo que hablaron que están hablando que si él te dijo lo otro en un programa no olvídate de eso es que no y él tiene que entender que lo que lo están poniendo a sonar exactamente están sonando me pusieron a mí en el soberano exacto y mira cómo le ha ido después de ahí eso es así leonel tú eres lo máximo te queremos mucho janina ha sido un honor tenerte como mujer al borde en este especial dedicado a la moda a la maestra de la moda dominicana me siento muy orgullosa de ti como mujer como dominicana y me siento también muy feliz de poder considerarme tu amiga de que siempre siempre he contado contigo y tú sabes que tú estás claro que porque eres una persona muy linda señores cuando la gente noble y trabajadora y digna como yo considero a janina azar le va bien y tú la ve brillando es como tan justo tan merecido tan como que viene de dios que lo único que puede provocar es una alegría viral de todos sus hermanos dominicanos así que quiero decirte que éxito en dominicana mora gracias que estamos al borde y en mi espacio soy tuya te quiero y yo espero que nuestras mujeres al borde y hombres también hayan disfrutado como yo esta entrevista con la maestra de la moda dominicana y se me olvidaba también que te interrumpa perdón pero mi desfile es el 18 de octubre miércoles a las 10 y media de la noche en la palazoleta osama eso es en la zona colonial ahí estaremos gracias a dios que me tocó a esa hora es a las 10 realmente no hay excusa vamos pero hay no haber tapones no va a no haber nada porque va a haber un parqueo enorme con su vale parking o sea que hay lo espero en tú much tú much que es este año todo ese colorido de que vamos a ver una orejita que es como un perfume o sea es la ropa que van a usar pues se la dedique a los artistas a los artistas que es como lo que tus artistas van a vestir que van a vestir en sus shows de a partir de noviembre por ejemplo ya de los latin grammy en adelante ahí van a ver un sinfín de de vestidos hay algunos que son para normal ponible porque hay que tener algo y otros son de hecho pero son son 30 vestidos que son puro show puro show tú más tú más tú más tú más ahí van a ver todos los azules aqua verde emeralda van a ver por ejemplo los rojos que nunca he presentado así traje como con color y yo te iba a decir termíname con una línea de pasado en tu marca la tendencia que viene para navidad si todos los trajes por ejemplo color mucho color rojo rojo vino el azul navy que es bellísimo la pana se va a usar muchísimo los pájaros por ejemplo esto que yo tengo los pin encaje con pin por ejemplo los pájaros que lo puso muy muy de moda gucci pero ahora vienen todos bordados yo voy a sacar una una línea no igual pero inspirada diría yo en gucci pájaros en transparencia uno toma parámetros también por ejemplo la colección mía es toda en expande no estela si no es todo hecho un trabajo manual enorme bolita por bolita o sea no tú no va a pedir que que este es esa no el año pasado en el encaje bordado este año es puro en el cuerpo como un tatuaje guau no sólo pueden perder porque es una moda bien y claro o sea patrones comerciales por ejemplo mangas largas cuello alto y cotembeo sea es un patrón sencillo pero con el trabajo manual te felicito sé que viene bueno ya lo estaremos hablando aquí en nuestro fashion police con mis hermanos queridos siempre francisco espero que le guste sí y mi querida ania bate mi hermana y francisco que lo quiero mucho gracias y si hay que criticar critiquen también porque eso es así a ti siempre te echan flores gracias gracias a dios pero pero las críticas también por ejemplo como digo yo en todos los periodistas amigos míos ustedes nunca me critican no es que no hay nada que criticar yo a mí que te queremos pero también acepta las críticas también constructivas ay dios mío gracias y gracias a ti por tu compañía de cada sábado las 11 y media aquí en telesistema y recuerda que de lunes a viernes seguimos conectados y en sintonía por estrella 90 la 90.5 fm de 12 y media 2 del mediodía mujeres al borde en la radio con mis queridas gaby de sangre y diana filipo así que esto continúa y por supuesto siempre para ti en las redes sociales hasta la próxima semana chaito gracias y alina chau 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 ¡Suscríbete al canal!